muy buena gente seguimos gente en el capítulo anterior nos habíamos quedado ya por aquí por la casa recordad que estuvimos haciendo la última misión que estuvimos haciendo fue la última misión del acto 3 ahora vamos por el acto número 4 y estuvimos haciendo la misión esta de que fueron como el grupo este digamos los de las máscaras y cada uno se encargaba de una planta y cada uno pues tenía como una especialidad a puñetazos cuerpo a cuerpo con un armas con el de la motosierra que se mola mucho que va como con un compañero con pistola y tal y gente me estoy dando cuenta de que el led del mando va cambiando lentamente de color tío en el juego eso es la primera vez que lo veo en un juego no me había dado cuenta y ahora está en morado celeste rosa morado está guapo tío nada gente vamos a continuar ya de acuerdo buenos días cielo no quería despertar te he llevado a jimmy y el bueno de jimmy dice llevado a jimmy a clase te he dejado el desayuno hecho hasta la noche te quiero sharon he dejado el desayuno hecho que son cereales para que se queden blandorros qué asco esto que es a mira en un tren fijaos el gestito que hace con la mano como de tu suelta eso hostia pues si mira no me quema el rollo dice el señor tiene algo suelto dice si la guanta que te me metes claro aquí tienes hostia tengo pinta de querer tu sucio dinero perdona ojo apenas nos da para pagar el alquiler tal vez deberías dejar lo de ser escritor tenemos hijos que alimentar necesitas un trabajo de verdad cielo esto no funciona it doesn't work sharon que qué está pasando aquí te voy a dejar voy a acoger a los niños y me larga y alargarme no va a ser necesario este libro este libro va a ser bueno te lo prometo necesito un poco más de tiempo tiempo es lo único que no tienes tal vez deberías reconsiderar tus prioridades a qué te refieres te he dicho que no quiero tu apestoso dinero qué cojones no me entero de nada tío es muy raro el juego tío la la historia y todo eso tío y la manera de contar subway hombre en el metro palmetto es que cojones hostia la música no me parece un poquito mejor pero la empresa un poquito chunga la música a no vale vale no me van no voy matando te lo que coño es vale eso es me parece el otro rando de arriba pero bueno bueno pues ya está digamos pero tío porque no les da gente ya que la segunda vez Ah, mira, la... Vale Os acordáis, ¿no? Que desarmábamos la... Pero, tío Aparece un random por arriba con una metralladora Es que siempre igual, ¿eh, tío? No me dé coraje Ojo, gente No os lo vais a creer Se ha salido solo el muñeco de la esquina, tío Vale, tengo que ir para arriba A ver cómo lo hago Saco de huesos, toma Pero, tío, 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 tío Qué injusto, qué injusto, qué injusto lo que me ha pasado, gente Qué injusto lo que me ha pasado, tío Nada, oye Pero, tío, no le da... O sea, el palo le da Pero la hitbox no le da Hola Hola No, tío, hombre El último que quedaba era con pistola, evidentemente No va a quedar uno con... ¡Muy bien! ¡Muy bien! nada, si hay que ir con 20 joder, vaya que no se atento bien, Flur Clear Flur Clear por aquí joder, Dios mío joder, esto es un super gordin flan, ¿no, gente? ah, pues no joder, como la hemos liado de fortísimo, ¿vale? uh uh, uh no no puede no puedo ser voltretas no, pero pero ese se ha inoculado la metralladora ¿de dónde mierda sale, tío? ¿qué cojones? es que parece de repente un pavo del fondo con la metralladora a matarme exclusivamente allí parece que pones dieta aquí Bien, bien, bien. Va, para arriba, gente. 8 minutos de té. Oye, cuidadito, eh. Dice, jejeje. Este es ahora nuestro territorio. Vamos a destrozarlo. Uf. 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 ¡No toma! Garbanchi. Hostia. Uy, 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 uy. Me ha pegado un tiraco, eh. Dios mío. Uf. Uf. Cuidado, eh. ¡Tago! Nada, ahí no se puede entrar. Con cuidado, eh, gente. Hostia, ¿y este señor? ¿Qué cojones? Ah, pues mire, hemos terminado, gente. Pues mire, al final... Bueno, no nos hubiese dado tiempo, eh. Pero casi. En el capítulo anterior. Vale. Una C, como siempre, sí. Tampoco no es que saque yo aquí unos combos de morirme, eh. Bien. El final. ¿Será ese el final de verdad? Genlo. Hola. Hola. Siento no haber podido abrirle la puerta. Mis piernas ya no son lo que eran. Es usted ese escritor que ha llamado antes, ¿verdad? Eso es. Esperaba que pudiese hablarme un poco de su hijo. Era un sol de niños. Yo no sé cómo pudo meter... Cómo se pudo meter en semejante follón. Imagino que todo esto la habrá dejado impactada. Claro, había notado que se comportaba de forma distinta. Siempre ha sido un poco solitario, ¿sabe? Y de repente se pasaba el día quedando con amigos. No sabía ni que los tuviera. Tampoco le di muchas vueltas. Alguien de su edad no debería estar siempre solo. Siempre tuve la impresión de retenerlo. Cuidaba de mí, ¿sabe? No le contó a usted nada de lo sucedido. Solo le hice un par de visitas cuando estaba en la cárcel. Se negaba a soltar prendas. Decía que mejor que no supiera nada. Tiene idea de lo que ha sido de él después de Cullera. Cullera, ¿se ha puesto en contacto con usted? Pues bueno, la verdad es que no puedo hablar de eso, ¿no cree? Y yo lo único que quiero es charlar con él. Bueno, si le da por llamar puedo darle su número. Así él mismo decidirá si quiere o no hablar con usted. Suena más que razonable, muchas gracias. Ya que estoy aquí me gustaría echar un vistazo, ¿le importaría? Oh, en absoluto. El cuarto de mixto está arriba a la izquierda. Lo he dejado todo tal y como estaba. Por aquí. Veche. Así. Por eso de la cara se ve. En plan lunita del WhatsApp. Porque hay piles de animales por el suelo, ¿eh? Eso es como muy random, ¿eh? Bueno, no sé si en aquella época sería una cosa muy habitual. Pero vaya, es como muy random, ¿no? Y la cocina mide 15 kilómetros. Se pueden echar carrera aquí dentro. Mira. 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 El Lauthous. Vamos. El FFW y el Rew. En Hawaii. He estado pensando. Así, pensando en qué. En que cuando vuelva a casa creo que quiero abrir un bar. Beber te gusta desde luego. Eh, que lo digo en serio. ¿Crees que es mala idea? Antes trabajaba de camarero. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer cuando volvamos a casa? Sí, profesor. ¿Recuerdas? Cuando vuelva tengo trabajo. Seguro que te va muy bien con tu propio bar, amigo. Joder, el profesor, ¿sabes? Va a llevarle la contraria. ¿Quién no querría tener un borracho sociópata de jefe? Ya, ya. Vete a la mierda. ¿Y tú, teniente? ¿Tienes algún plan? No lo sé. Lo del bar suena bien. Lo que sea que no me exija llevar un arma y disparar a gente. Este no es el pavo que estaba en la pizzería, que siempre nos daba las pizzas gratis y nos invitaba un montón de cosas, que parecía siempre el mismo dependiente en todas las tiendas. ¿Puede ser este de joven? A lo mejor encuentro alguna tienda de ultramarinos o algo. Pondría una tele pequeña junto a la caja y me pasaría el desentado de relax. Parece que lo tienes todo planeado. Intento no pensarlo demasiado. Las cosas nunca salen como uno las planea. En fin, voy a ver por qué se retrasa el coronel. Se suponía que saldríamos al amanecer. El sol ha salido hace ya una hora. ¿Qué efecto más raro la imagen? Bueno, yo ya... Yo ya es que me medio hice un poquito de spoiler. Y aparte, es verdad lo que me dijo un chaval en la serie anterior, hubo un chaval que me comentó en uno de los vídeos que lo que es la imagen de la introducción del juego, hace un poquito de spoiler del final. No voy a decir nada. Teniente, acabo de recibir buenas noticias. A lo mejor me ascienden. Están pensando en hacerme teniente general. No le veo muy contento. ¿Pasa algo malo? Nada. ¿No lo ves? Claro que me alegro. ¿Por qué no iba a querer ser teniente general? Bueno, aparte de porque vamos a perder esta guerra. Suspiro. No todo es malo. A los muchachos y a ti pronto os mandarán a casa. Por desgracia, tenemos una misión que cumplir antes. ¿Esa de la que nos informó anoche? Justo. Atacan un campamento enemigo con solo cuatro soldados. Menos mal que sois una unidad de élite. Menuda mierda de misión. No me huelen nada bien. Esta vez están muy atentos, chicos. No os vayáis a dejar matar por una tontería. ¿Me oís? ¡Sí, señor! Bueno, pues muy bien. Con Dios. Con Dios, ¿eh? No, espérate. Uh, dame... Ah, no puedo cambiarla ya. Ah, sí. Sí puedo cambiarla ya. Tío, me cuesta un montón... Stronghold, ¿no? Me cuesta un montón esas letras, macho. Ay, Dios mío. Ya hemos llegado. Ufff. Ah, vale, vale, vale. Podemos utilizar el... Knife. No, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Bien, 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 bien. ¿Vale? No, mierda, me he equivocado de cambiar de... De esto, tío. ¿Vale? No, mierda, me he equivocado de cambiar. Nada más, no, tío. No la va ni una, ni una sto lavando. Ni una mísera bala la ha dado, tío. Qué triste. Qué vida más triste, por Dios. Qué vida más triste. Ni una sola bala, tío. Ni una la ha dado, tío. Ha sido increíble. Ni una bala, tío. Qué fuerte, tío. Hostia, que eso no vea, tío. Esto está mal, tío. Esto no me gusta a mí, tío. Que no sepa yo cuándo... Que no sepa yo cuándo... Que no sepa yo cuándo... Cuándo me llega, digamos, como por debajo de la cintura. O bueno, por debajo de la cabeza. Y cuándo por encima. O sea, a ver, cuándo una cobertura me tapa entero y cuándo no, tío. Aquí eso está regulín, eh, tío. Va un poquito a voleo. Pero hay el pavo este donde mierda ha salido, golega. Qué puto cabrón, tío. Qué puto cabrón, tío. Siempre hay tiempo a las espaldas, tío. Cuántas balas, diecisiete balas, nada más. Bueno. No, tío. Es que no, tío. Es que no, tío. Cómo me toca. Este juego tiene un par de fallitos, tío. Que destacan muchísimo, tío. Por desgracia, eh. Uno de ellos es el tema de que tú le pegas a alguien cuerpo a cuerpo. Y siempre te de él antes que tú a él, tío. ¿Qué hace este señor fuera? ¿Qué hace este señor fuera? Bien. Bien. ¡Suscríbete! 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 No, espérate Es mejor empezar por este de aquí ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! Y este, gente, este es el otro fallo que yo encuentro en el juego, tío Que muchas veces, o sea, tú no siempre tienes la distancia de dibujado La distancia, ¿veis? de visión necesaria para ver, por ejemplo A este sí, pero, por ejemplo, a la habitación no Pero ellos sí te ven, tienen como rango infinito, parece, tío No, ¿veis, gente? No... Me da mucha rabia eso, tío Bien Bien Eso es bueno No, tío ¿Veis, gente? Esto es que es un problema, tío Porque ellos sí me ven a mí, pero yo a ellos no los puedo ver Ahora atravesando las paredes también Ya, tío, yo flipo, ¿eh? Bien Ah, la puta ventana Esta vez es su culpa mía Bueno No Ah, Dios ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¿Lo habéis visto? ¿No, gente? Escondido en los matorrales, tío. Escondido detrás de los matorrales, tío, como los perros. No, tío, yo haz que flipo, en el juego. Es súper injusto, tío. ¡Ana, qué onda! Vale, uno menos. Eh, venga, otro menú. ¡Mira! ¡Mira! A ver Con cuidado Uff, me he cagado, digo, no puede ser, tío Uff, otra zonita más, tío Madre mía Sí, pues yo no tengo munición, eh Ay, mirando Ah, como lo sabía, tío Uff, lo que viene ahí Eso que es, tío Parecen como calamar Esto que es, tío Oh, tío Cabrón Ay Pero vamos a ver, esto que es Poden meterse como por debajo ¿Qué cojones? No, otra vez el de él No me he dado cuenta, tío No Gustavo Venga, veis gente, esto me da mucha rabia, tío Porque no sé de dónde me vienen los disparos, tío Yo no lo veo a él Pero él sí me ve a mí Ese es el problema, tío Me da mucha rabia eso, tío Lo de Cuidadito, eh No, otra vez, tío No, otra vez, tío ¡Oh, tío! ¡Venga, gente! ¡Hola! Es que por mucho que haga así Ni siquiera se aumenta un poquito más la... Espérate, suelta Destarjetea ¡Ah! ¡Mira qué bien, gente! Cuidadito, ¿eh? Me he quedado sin emunar, tío ¡No! Pero, tío, no ve de injusto, tío ¡Ah, tío! ¡Qué pereza me está dando ya, eh, tío! Es una injusticia detrás de otra Yo entiendo que me puedo liarla Puedo cagarla, ¿no? Y yo por eso no me mosqueo, tío Pero yo este tipo de cosas, tío Me voy a meter por algún sitio ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Je, je! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Je, je, je! ¡Qué pesadilla! Dándole el coñazo, tío Pero, tío, pero, ¿por qué no me deja este señor, tío? ¿Por qué no se puede ir a la mierda? ¡Señor! ¡Señor! ¡Chichur! Y me da un tiro así suelto como de... ¡Vale, va, va, va! Ha muerto, no, sí Podría coger las armas del suelo Podría Cierto que son muy perros, ¿eh? En este juego Es que mira antes por donde me intentaba meter gente Debería de poder entrar, tío Quería meterme ahí detrás de la pared Para poder salirle... Una cosa como esta Y salir y darle el navajazo Pero no... No me dejaba Ahora, esto sí, ¿eh? La palmera no tiene tronco No tiene tronco Ujujuuu Bien Ahí está, pilla un poquito de ammo Seguimos, ¿eh, gente? 34 minutete, gente Cuidadito, ¿eh? Cuidado Correcto Ni siquiera ha salido en pantalla Quien me ha matado Correcto Nooo Nooo Gente Uf, qué rabia, tío Y esto, tío Es que me pasa exactamente Lo mismo No falla, ¿eh? 1-1 Lo que me pasaba En el primer juego Calla, tío Venga Cuidadito, ¿eh? Bien Grande, McQueen Uy, carvancín Cuidadito, cuidadiño Uf, espérate Hostia, un gordete Tío Con esto, ¿qué hago yo, gente? Con esto, ¿qué hago yo, tío? Con esto, ¿qué hago yo? Que lo he visto de venir Sabía lo que iba a pasar Le he disparado Y aún así, nada La jugada No ha salido Ni de lejos bien Ah, tío De verdad Me da mucha rabia esto El primero me gustó Mucho más que este Hombre, no ¿Qué cojones? A veces se quedan Como pillados En el quicio de la puerta Me parece ridículo Muchas veces, tío Como se giran A un segundo Mira, a ver Ya vienen corriendo ¡Uy! Venga Hostia Sí, acuéstate Tío, venga Otro gordo de estos Que aguanta aquí Ni un top millones de tiros No, es que me van a matar Entre los dos, tío Pero voy a entrar Vámonos Yo es que voy a entrar Y me van a... Mira, espérate Vale No, no, no No, bro Bien El último creo, ¿no? Sí, bien Joder Dice aquí Dan, he acabado de limpiar La suite de arriba Han llegado más huéspedes Aquí, Mike Estoy fuera Dándole la bienvenida A los VIPs Vale Pues vamos a cogerles El equipaje Chao Por aquí Un trabajo de primera Soldado Mucha gracia Ojalá todos mis hombres Estuviesen tan entrenados Y capacitados Llevamos semanas Tratando de capturar Este campamento enemigo Hemos sufrido muchas bajas En fin Me alegro de haber dado Carpetazo al asunto Sí, señor Y es como muy... Parece que este Me encaja más como El médico de... No sé Con las gafas El pelo así Tiene pinta como de Médico militar Más que otra cosa ¿Por qué no volvéis Acampáis y descansáis un poco? Voy a reunir a mis hombres Nos uniremos A vosotros luego Entendido Ahí lo terminamos ya Gente 40 minutos Tenemos 20 minutos De margen No sé si meternos En el siguiente nivel Weapon Unlocked Sniper Rifle Dice Nos vamos a casa Después de esto Bueno Nos vamos a casa Después de esto Eso es lo que el coronel dice Supongo que es un buen motivo Para una celebración Y tanto Deberíamos ver Si los rojos Nos han dejado algo Para beber Este calor me mata A mí también me gustaría Un trago ¿Cuándo crees que llegará El coronel? Seguro que tiene Un par de botellas Escondidas por ahí Igual tarda aún Los caminos de por aquí Son chungos Deberíamos conformarnos Con un poco de agua De momento Y éstarnos un sueñecito Me sentiré mucho más seguro Cuando llegue la compañía D Los desenterados Son una panda de nenazas Estamos mejor sin ellos Este sitio Lo hemos conquistado Solito ¿Verdad? ¿Para qué lo necesitamos? Igual tienes razón Barnes Pero cantidad Es sinónimo De seguridad Voy a echarme un ratillo Anoche No dormí demasiado Despiértame Cuando llegue el coronel ¿Vale? Oh que chula Esta imagen Miami Florida 41 minutos Es que no sé Si me va a dar tiempo Yo creo que Es que yo creo que no me va a dar tiempo ¿Eh gente? Pues que igual sí Vamos a intentarlo Venga da igual gente Si se quedan a mitad Soy Mary De la guardería del 199 Noroeste Esta noche tenemos una reunión De padres y profesores A las 7 159 Noroeste Lo tengo Allí estaré a las 7 Este es el profe ¿No? Discreción Un clic Hola ¿Dónde te han metido? Oh Perdón Me dolió el brazo Y si no apunta Va en la dirección ¿Ve? A ver si por lo menos podemos ¿Esto qué es? Hola ¿Qué tal? Estábamos ya a punto de cerrar ¿Te puedo ayudar en algo? Soy miembro En serio me alegra oírlo Gracias por tu apoyo Así como me alegro por ti Mira tengo un plan Sé que suena un poco descabellado Pero piénsalo aunque sea un poco ¿Vale? Creo que podría ser todo un bombazo Muy bien No llegamos a ese plan ¿Qué dices? Pero deprisa Que tengo que irme ya Pues mira He estado recibiendo Unas llamadas de teléfonos raras Llamadas raras No sé nada de eso Bueno Tú escuchame ¿Vale? Como te iba diciendo Esas llamadas me ordenan hacer cosas Es como si fuesen llamadas Dirigidas a otra persona Pero Sin serlo Y sin Perdón Pero sin serlo Que estaba cortado de antes Sin serlo Y si no haces lo que te dicen En fin Digamos que no te conviene desobedecer Va muy en serio No sé si sabes A lo que me refiero Ya ¿Y qué relación crees que tiene eso Con nuestra organización? No lo sé Estaba pensando en Preparar una operación similar Solo que yendo a por los rusos Para liberar a América De nuestros opresores ¿Sabes? O sea Disponéis de miembros Y de todos los recursos Muchos tenemos experiencia militar Arrasaremos con ellos Podríamos originar un movimiento Sí Un movimiento civil Y liberarnos No sé si te sigo Somos una organización pacífica Nunca obligaríamos a nadie A hacer algo que no quisiese No entiendo muy bien De qué nos estás acusando Dios No me escuchas Yo no os acuso de nada Ah, ya lo pillo Sois vosotros Ahora todo tiene sentido Ja Es increíble Que no me lo hubiese figurado Dios mío Yo pensando que había tenido Una gran Joder Oye, mira Ya es hora de cerrar Si no te importa Me gustaría que te marchases No puedo No puedes hablar Aquí de eso Lo pillo Tranquilo El secreto está a salvo conmigo Puedes contar conmigo, hermano Para algo somos patriotas Ahora me voy Tengo algo que Tengo algo importante que hacer Tú ya me entiendes Jeje La música mola Muy Ochentera Es que si le doy Vamos a empezar ya La nueva misión ¿No? A ver Sí Ah With ¿Cómo? With No he entendido Que ponía Ya esta vez Gente With Rawal No sé No sé Qué cojones ponía ¿Esto qué es? ¿Otra vez tenemos esto nomás? Vamos a ponernos el Jake Vale, gente Pues lo vamos a ir dejando Por aquí ¿De acuerdo? Porque llevamos ya 45 minutos No creo que nos dé tiempo En 10 minutos Hace Y antes de empezar Y dejar la media Prefiero cortamos aquí Gente Y continuamos En el siguiente capítulo ¿De acuerdo? Gente Nada Como siempre Muy chulo el juego Pero sí que es cierto Que ya después De haberme pasado el 1 Y ya ponerme con el 2 Tío Tener que aguantar El mismo fallo Del 1 y del 2 Todo el rato Llega un momento Que crispa un poquito Los nervios Tío Pero el tema El tema de que Cuando tú te acercas Alguien cuerpo a cuerpo Le pegas Y o bien no le das O bien te da El primero antes Muchas cosas de esas ¿No? El tema del escenario Te queda atascado Muchas veces Con la esquina De los escenarios Yo no sé Qué le pasa en ese En el 1 Eso no me pasaba Pero en ese Me quedo enganchado En todas las esquinas Tío No entiendo yo No entiendo el por qué Pero vaya Que se me Se me quedan Todas las esquinas Siempre clavado Y ¿Qué más? ¿Hay algún fallito más? Tío El Había Ante una cosa Tío Que me estaba tocando Un montón la nariz Tío Y se me ha olvidado Bueno nada gente Lo he dicho Que Que he hecho como un chulo No creo que nos quede Demasiado el juego Gente No creo Vaya Ya llevamos unos pocos De capítulo Y Lo que pasa es que Estamos avanzando muy poco Porque son complicados Los niveles Son complicadas las misiones Pero bueno gente Que ya avanzaremos Más adelante De acuerdo Y Yo creo que En uno o dos capítulos Lo tendríamos En el siguiente O en el próximo En el siguiente O dentro de dos capítulos Deberíamos de tenerlo ya listo Deberíamos Pero bueno Veremos gente Pues nada Por aquí me despido Muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por acompañarme gente Espero que hayas disfrutado Del capitulete Y nos vemos en el siguiente gente Chao 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 Chao